Bueno, hoy estuvimos en Andicom, este es el congreso más importante de América Latina de las comunicaciones. 6.000 personas, 2.000 empresas, 240 invitados, un país invitado como Japón con quien acabamos de firmar un convenio muy importante en temas de inteligencia artificial, 5G, data centers y veracidad de la información. Y hoy le pudimos presentar al sector y al país un parte de Victoria, un sector que creció entre el año pasado y este 1.1 más en cuanto a su participación en el Producto Interno Bruto. Hoy participamos del 3.8 del Producto Interno Bruto y desde que soy ministro 1.1 de ese crecimiento fue bajo nuestro liderazgo. Según la OSD hemos crecido 12.5% en accesos de internet, estamos haciendo inversiones billonarias en conectividad con 1.5 billones de pesos. En inteligencia artificial hoy somos líderes, estamos conectando un millón de personas, Colombia hoy realmente tiene un equipo muy importante. Y finalmente le presentamos al país ONTIC, que es un centro de datos, un observatorio para todo el sector espectacular, donde están todos los datos del sector, donde está georreferenciada toda la conectividad, donde pueden tener documentos especializados. Es decir, hoy lanzamos para el sector y para Colombia un centro, un observatorio que no lo tiene ningún sector en Colombia, para que toda la información esté ahí, abierta. Y entonces estamos muy contentos de los resultados que hemos logrado desde el gobierno, desde el ministerio en este último año. En conectividad, cuando yo llegué, el acceso a internet estaba en el 60%, acceso a internet fijo. El IMT, que es el manejo de celular, el 92% de Colombia está casi conectado con celular, pero el que nosotros nos hemos enfocado es en el acceso fijo a las casas, o sea, internet al hogar. Durante este año yo he aumentado el acceso a internet 10 puntos, estamos ya entre el 68% y el 70%, que la meta es llegar al 85%, pero hemos aumentado 10 puntos, que es más o menos el porcentaje, que no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que la OSD, hemos crecido en conectividad. Entonces podemos decir que Colombia está en la tabla, si es de América Latina, está en la tabla media alta de conectividad y seguimos aumentando. En lo que estamos trabajando muy fuertemente ahora es el tema de calidad. Sí hemos encontrado que la calidad del servicio en Colombia ha reducido, producto precisamente, que eso es normal, cuando tú creces mucho, pues generalmente uno de los problemas de crecer es la calidad. Pero ya hemos tomado medidas con la CRC y con los operadores para mejorar y para aumentar la calidad del servicio, que es lo que estamos haciendo. Estamos conectando zonas como el Pacífico, la Guajira, la Amazonas, más de 20 municipios. Aquí, por ejemplo, en Córdoba estamos haciendo Mompós Inteligente y varios municipios que estamos conectando. El memorando con Japón es muy importante, saben que Japón es uno de los países líderes del mundo en tecnología. Son cuatro componentes, 5G, despliegue de 5G. Todo el tema de inteligencia artificial, donde Japón es líder. Todo el tema de veracidad de la información, cómo combatir las fake news, que hoy son los grandes problemas de la inteligencia artificial. Y cómo trabajar en temas de innovación. Yo creo que este es un paso muy importante, pues porque tener el apoyo y la asesoría de Japón para nuestro proyecto de potencia digital es muy importante. El observatorio tiene, primero, todos los datos, todos los datos relevantes del sector, número de conectados, personas, inversión de las empresas, etc. Todos los datos, para usted tomar cualquier decisión, están ahí. La georreferenciación de toda la conectividad del país, desde cada antena, dónde queda, cuánto cubre, qué cubre, quién la tiene. Cada red de fibra óptica, cada ISP, dónde está ubicada. Y toda esta información que les estoy contando va a estar georreferenciada. Va a tener, por supuesto, la oferta del ministerio, va a tener publicaciones y va a tener, digamos, como novedades. Pero lo más importante es que tiene toda la data del sector. Uno de los problemas que yo hoy reencontré cuando llegué al sector es que no hay datos. Los datos los dan los privados, fragmentados. No tenemos unos datos oficiales de qué está pasando. Aquí ustedes pueden ver más de 100 datos, que son todos curados por el ministerio. Curados significa verificados y que los privados pueden utilizar esa información. ONTIC no es qué va a pasar, es que ya hemos estado trabajando y lo lanzamos. Cualquier colombiano puede ingresar a www.ontic.gov.co y los invito a navegar porque es verdaderamente un observatorio supremamente robusto que hoy presentamos aquí, hoy en Anticom. ¡Gracias!